A las doce de la noche Todos los gallos cantaron Y en su canto anunciaron Que el niño Jesús nació Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo En el portal de BNJ Hacían fuego los pastores Para calentar al niño Que nació entre las flores Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Señora Doña María Aquí le traigo estas peras Aunque no están muy maduras Pero cosillas son buenas Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo Ay sí, ay no Al niño lo quiero yo 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 Ay sí, ay no